muy buenas tardes este es gmg noticias por favor suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir las últimas noticias con logra de opinión venezuela en el limbo por diego aral como se presumía mauro y su régimen dictatorial tenían preparado todo para robarse las elecciones que se sabía era una farsa pues esta gente nunca va a entregar el poder tal cual ha sucedido desde hace más de 60 años en cuba el chavismo lleva 25 años y ahora va para 31 años de haberse quedado con ese rico país hoy subsumido en la pobreza y falta de libertades pese al esfuerzo de maría corina machado una líder indiscutible mujer valiente sana y de buenos propósitos con su país designó a un buen hombre perdiendo gozar de su rutia para que asumiera la candidatura de haber sido ella inhabilitada arbitrariamente por maduro estas elecciones abrieron un sentimiento de esperanza a millones de venezolanos y han soportado el deterioro de su país asimismo aquellos que desesperados por la situación y de sus familias decidieron huir de su tierra a buscar oportunidades en otros países colombia ha acogido a más de tres millones de migrantes y por estas tierras han pasado más de 6 millones en busca de suerte en otros países que los reciban familias enteras con niños jóvenes y ancianos han cruzado a pie por todo el continente americano huyendo de ese oprobioso régimen esa ilusión que días atrás mostraban esos venezolanos cantando su digno nacional y llenos de entusiasmo porque veían la voluntad de su pueblo se erengó cuando el consejo nacional electoral dio a conocer la falsa con un resultado totalmente inverso a la realidad pues comprobadamente por el 82 por ciento en las actas y el conteo a una salida de urna exit pool mostraba ganadoras mundo gonzález con más del 70 por ciento de votos pues como era esperar el régimen ladrón salió a pupunear mostrando el triunfo del sátrapa con un 51 por ciento frente al 44 por ciento del candidato de la oposición alegremente los jefes del régimen sonreían círicamente ante el fraude cometido mientras millones de ciudadanos hambrientos ilusionados con su libertad lloraban el hecho la opinión internacional se encuentra consternada y muchos países dentro de ellos eeuu no aceptan ni reconocen ese resultado y exigen con los organismos internacionales una verificación de las actas colombia guardó un cómplice silencio hasta que acordó con lula y ando pedí la exhibición de las actas pues a petro les falta alegría y como buen alumno la trampa está aprendiendo para lograr sus intenciones de copiar ese modelo del gobierno chavista que tanto admira y anhela para perpetuarse en colombia tal como los ladrones de chávez y maduro lo ha hecho con venezuela lo que viene ahora para venezuela es más grave aún pues seguramente serán otros millones de personas que emigrarán al haber perdido la misión de volver a ser una nación libre y el progreso grave para nuestros países en especial colombia donde se quedará una gran parte de esos emigrantes grave para maría corina y el mundo quienes en el reclamo y con los millones de seguidores que tienen van a terminar muertos encarcelados o en el mejor de los casos exiliados grave para venezuela porque la comunidad internacional va a tomar medidas extremas de recortes y comercio asimismo desconocimiento del país que finalmente quedará en manos de potencias afiles ávidas de la riqueza petrolera y de los minerales venezolanos como son china rusia e irán quienes exprimirán la fortuna natural venezolana finalmente grave para colombia porque en el actual gobierno de pedro apenas maduro y deseoso implantar un régimen de ese orden seguirán el reto que desde venezuela y cuba le han diseñado para apoderarse de este país tal como han hecho el ladrón de maduro esperemos que así sea no olvides suscribirse a mg noticia los super tanks para apoyar mi causa y comentar este urgente artículo del periodista diego arango muchas gracias